¡Ojo! ¡Ojo! Hoy día he estado en un socavón. Mucho cuidado a los mineros. No arriesguen su vida, por favor. Acuérdense que tienen mujer y hijos. Y tienen que tener cuidado cuando colocan sus arcos de madera. Por favor, les pido por favor, formalícense para tener trabajo digno, para capacitarlos, para que sepan cómo se hace un bypass, para que sepan a qué distancia de intervalo se pone un arco de madera. Por favor, capacítense.